El partido de FMLN asistió a la Junta Departamental de San Salvador del Tribunal Supremo Electoral para inscribir las 11 candidaturas de alcaldes para el referido departamento. La jefa de fracción del partido de izquierda aseguró que no tendrán coaliciones ya que la estrategia de campaña radica en reconciliarse con el voto duro del FMLN. Eso significa que el frente está listo para esa gran batalla que vamos a dar. Las encuestas son de opinión, nos ayudan a valorar el momento, son mediciones, igual que las redes, pero la estrategia de trabajo está dada. Vamos a preservar los municipios que gobernamos ahorita, que son 62. Vamos en alianzas con sectores sociales. El caso de San Salvador es un ejemplo para el consejo municipal, el alcalde, pero también en la composición de cada municipio, de cada consejo municipal que tenemos, van sectores sociales que no tienen afiliación. El FMLN es el primer partido político en completar las planillas del departamento de San Salvador y según su dirigencia, las expectativas para las elecciones del 2021 es mantener el número de diputaciones y recuperar algunas alcaldías consideradas bastiones.